Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A 28 días de que inicia el Mundial de Brasil 2014, en la ciudad de Sao Paulo y en las afueras la situación no es tan alegre. Las protestas contra la organización del evento continúan en los sectores turísticos y mundialistas más importantes de este país sudamericano. Hasta hace unas horas se registraron al menos 5 manifestaciones, una de ellas frente al estadio Arena Corinthians Inmueble, que será una de las 12 sedes para los partidos del evento. Los manifestantes bloquearon la avenida Radial Este a la altura del inmueble e incendiaron neumáticos con el motivo de sus protestas.